El Palacio Postal se convirtió en un gran Palacio de los Deseos, en donde niñas y niños podrán escribir y enviar sus cartas a Santa Claus y a los Reyes Magos, para que les hagan realidad cada uno de sus sueños. Hasta el próximo 5 de enero, los pequeños encontrarán en el Palacio Postal del Centro Histórico de la Ciudad de México el Taller Navideño, en el que personal postal los ayudará a escribir sus peticiones y enviarlas de manera correcta. Al inaugurar el Taller Navideño, Nidia Chávez, directora del Servicio Postal Mexicano, aseguró que con estas actividades, Correo se une a la conmemoración de una de las tradiciones más importantes para las familias mexicanas. Esta estampilla portará el mensaje de la Navidad y además podrá hacer llegar las miles de cartas que los niños vienen a confiarnos cada año en nuestro Taller Navideño. Pues Correos de México mantiene lazos estrechos con el Polo Norte y con el Lejano Oriente. Ustedes van a poder traer a todos sus niños y los vamos a invitar aquí a que hagan una carta a los Reyes Magos o a Santa Claus y los Reyes Magos y Santa Claus les van a contestar. Y el horario para el taller va a ser de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. El sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El domingo no está abierto. Durante el evento, la directora del Servicio Postal canceló la estampilla Navidad Mexicana y realizó el encendido del árbol navideño que se encuentra al interior del recinto. Con información de Iván Santiago e imágenes de Eric Gómez, Notimex.